Y hablando de Rusia, vamos a hablar de la economía rusa. También anoche adelantábamos algo de la medida que iba a tomar el Banco Central ruso a propósito de elevar la tasa de referencia, la tasa de interés, por dos razones. La primera de ellas tiene que ver con una inflación creciente que no cesa en Rusia y esto ha provocado, en otros términos, la devaluación de la moneda rusa, del rublo, que había alcanzado incluso la cifra de 100 rublos por dólar. Y esto ha llevado entonces a medidas excepcionales, según ha anunciado la autoridad monetaria rusa este martes, elevando entre 150 puntos básicos la tasa de interés, es decir, desde el 8,5 que estaba al 12% anual, con el objetivo de limitar los riesgos para la estabilidad de precios. Según ha informado la institución en un comunicado, la presión inflacionaria está aumentando con una tasa anual que el 7 de agosto pasado había alcanzado el 4,4% y con los precios corrientes al alza. De hecho, durante los últimos tres meses, el crecimiento medio desestacionalizado de los precios corrientes ascendió al 7,6% en términos anualizados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!